Audino Flores, un saludo enorme y ahora viene Una primicia señores, primicia Primicia, primicia, primicia VIX, tierna palomita VIX, tierna palomita, así se llama Vamos a bailar Para la gente de La Huaca, Guabal Para Amir, Carcrespín, Ademir Ademir Martínez, que este 15 de agosto Está celebrando su fiesta patronal Óyeme La gente de La Huaca, Guabal Salud Si es que me vas a querer, que sea de corazón Si es que me vas a querer, que sea de corazón Y no te fijes mi amor, en lo que no puede ser Y no te fijes mi amor, en lo que no puede ser Perú Music Producciones Javier Altano ¿Dónde es amor de verdad? ¿Dónde se oculta jamás? ¿Dónde es amor de verdad? ¿Dónde se oculta jamás? Hablando con la verdad, se encuentra felicidad Hablando con la verdad, se encuentra felicidad ¿Dónde está la mancha más alegre, eh? La mano arriba, todos, todos Y la palma, y la palma, y la palma, la palma Oye, Palomita Palomita, mensajera, ¿dónde andarás? ¿Qué estarás haciendo? Óyeme Salud para mi tío ¿Cómo se llama? Palomita, mensajera, dentro de tus alas llevas Palomita, mensajera, dentro de tus alas llevas Mi declaración de amor en papel Al amor que yo más quiero Mi declaración de amor en papel Al amor que yo más quiero Mi tierna palomita, dile que me estoy muriendo Mi tierna palomita, dile que me estoy muriendo Cuando solo no respuesta, mi amor, no sabe que no hay sufrimiento Cuando solo no respuesta, mi amor, no sabe que no hay sufrimiento Mi fecha yo tesoro, con la llave del corazón Mi fecha yo tesoro, con la llave del corazón Si me abrigo bien, yo le daré mi vida y mi alma entera Si me abrigo bien, yo le daré mi vida y mi alma entera Si me abrigo bien, yo le daré mi vida y mi alma entera Si me abrigo bien, yo le daré mi vida y mi alma entera Si me abrigo bien, yo le daré mi vida y mi alma entera Si me abrigo bien, yo le daré mi vida y mi alma entera Mi salida de sonido de sonido, la rumba Óyeme González El profesor José Tapia Ahí está, con mucho cariño ¿Qué va?